Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, rechazó la mayoría de los puntos de los pliegos petitorios tanto del Sindicato del Personal Académico como de los trabajadores administrativos, por lo que ambas organizaciones de la institución advirtieron que la huelga en la máxima casa de estudios estatal es inminente. El secretario general del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres de Zacatecas, Subda Cobáez, Gerardo García Murillo, informó que hasta el momento las negociaciones con el director del Cobáez, Rafael Sánchez Andrade, no han avanzado, por lo que es posible que la huelga estalle el 16 de febrero. El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia Cedif, Manuel David Pérez Navarrete, informó que este lunes se removió de manera formal de sus funciones a la que fungiera como directora de la Casa Hogar de Zacatecas, con recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Emilio Nava Villalobos, gerente regional de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Acerca, informó que el acopio de frijol en su último conteo incrementó 18% en comparación con el volumen acopiado en 2016. El delegado de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, Luis Gerardo Reyes Rodríguez, informó que en lo que va del 2017 se han registrado 15 incendios forestales en la entidad. Estos corresponden a 350 hectáreas, de las cuales fueron afectadas a cinco municipios, como Valparaíso, Nochislán, Zacatecas, Guadalupe y Ojo Caliente.